...morales, alcalde encargado y secretario de planeación del municipio de Palestina. Bueno, alcalde, ¿cuál es la expectativa que tienen hoy con la visita al presidente Durk? Pues con la expectativa que se tiene hoy es muy grande, en el sentido en que creemos que ahora sí toma vuelo, como está toda la publicidad en este momento, el aeropuerto del municipio de Palestina, Aerocafé. Es un sueño que se ha tardado mucho en volver a esa realidad. Sí, es un sueño que llevamos aproximadamente 42 años tratando de mirar toda la viabilidad, tanto desde la construcción, desde todas las voluntades políticas. Obviamente han habido gobiernos que le han puesto más en marcha a este proyecto, pero ahora con la voluntad del señor presidente, la voluntad del señor gobernador y obviamente del alcalde Mauricio Jaramillo, pues estamos viendo los resultados.